Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego Civilization V Great New World. Con este desafío de una sola ciudad, jugando con Egipto, bajo el reinado de Cleopatra en este onceavo capítulo, si no me equivoco. Y bueno, vamos a continuar. Bueno, está todo más o menos encaminado a que, por el momento, podamos lanzar la nave espacial. Pero faltan las tecnologías. Estamos primeros en ciencia. Estábamos bastante bien. Tenemos dinero como para ir comprando piezas, tenemos producción para hacer alguna, ya tenemos una. Tenemos la cabina, si no me equivoco. Ahora en tres turnos vamos a poder hacer las tres propulsores. Y nos faltarían dos piezas más que requieren unas cuantas tecnologías. Eso es nuestro principal limitante por el momento. Así que bueno, vamos a continuar. Como siempre, muchas gracias a todos los que me vienen acompañando capítulo tras capítulo. Y bueno, vamos a por ello. Lo bueno es que en unos pocos turnos sale un científico con la fe. Y además en cinco turnos tenemos un científico con la tecnología. Un gran científico con, mejor dicho, acá con la tecnología, no, sino con la generación de grandes personajes, ¿no? Lo cual nos va a permitir, un poquito, acelerar eso. Así que vamos para allá. A ver, ¿cuánto nos puede llegar a acelerar esa parte? Bueno, a ver, ha crecido. Ya no vamos a trabajar ahí. Acá vamos a poner la taberna. Digamos, las casillas de mar ya no las trabajo. ¿Y qué pasó? Otra vez me ha dado 40 millones de unidades. Oye, no sé qué hacer con esta civilización. ¿Cómo me da tantas unidades? No tengo ni idea. Pero bueno, no sé, las vamos a ir regalando de a poquito. A ver, vamos a hacer algo, si algo me da ciencia, vamos por ello, pero yo creo que ya no. Central nuclear, la gendarmería. Dos de ciencia, y bueno, sí. Todo lo que sea, que es lo que más tengo que acelerar, ¿no? Básicamente. Vamos a regalarle a dos, porque si no. Ahí va. Ya tres, ya cuatro. Total, la regalamos todas. Ya que estamos. No más la última, también. Ahí está. O sea, tenemos todas aliadas con nosotros, todas las poquitas ciudades de estado que quedan. Dos, cuatro, seis, siete, quedan en la partida. Esto tendríamos que acelerar, actualizarlo después a... A destructor, cuando llegue el destructor. Ya, o sea que ya no tengo muchas más posibilidades de sacar ciencia. Bueno, podría poner todos los especialistas, ¿no? La ciudad, creo que los especialistas me dan ciencia. Poner edificios que... Poner edificios que... Podemos sacar acá... ¿Cuántos especialistas puedo meter? Poner edificios que den espacio para especialistas, ¿no? Tres. Uno, dos... Uno, dos... Tres... Tres... A ver si sube la ciencia. Uno, dos, y sube la ciencia. Tres... También necesitaría la gendarmería, ¿no? Para que no me roben. Básicamente. Bueno, se... Ha pasado lo que queríamos que pasara. ¿Dónde está? Ah, acá. Que se ha englobado eso. Lo que estábamos esperando que sucediera. Aunque ya tenía cuatro de... De uranio de reiga, ¿no? Ahí ya llega la primera de las doce tecnologías que tenemos... Por delante para poder construir todo. Nuestra capacidad científica ha superado a nuestra capacidad espiritual. Hemos guiado misiles y descarriado a los hombres. Bueno, de escasa cantidad de turnos. Otras un poco más. Pero bueno, mientras sigamos potenciando la ciencia a la medida de lo posible con especialistas. Y el dinero, bueno, para comprar piezas y para actualizar en la medida que necesitemos ahí. A ver. De a poquito vamos a ir actualizando toda bazooka. Tenemos dos cazas modernas, modernos. Este bazooka también. Tampoco, no hay apoyo tampoco. No creo que sea necesario, pero bueno, si alguien me ataca... Tengo que tener para defenderme. Un buen ejército, ¿no? Está el tema de comprar las piezas, mientras llegan las tecnologías, las vamos comprando o haciendo. Tampoco, ¿no? Vale. Todavía no llega la... Ah, sí, ya tenemos. Ya podemos hacer un propulsor. Vamos a hacer un... ¿Cuánto tardaría el propulsor? Son siete tonelitos, eh. Ojo. Yo creo que nos da para comprar todas, ¿no? Las tres serían... Nos da para comprar todas las piezas, realmente. Vamos a comprarla. Una por turno, vamos a comprar. O, bueno, esperamos un poco más, total no hay apuro. Mientras vamos haciendo, por ejemplo, a la comisaría para que no nos roben. Esto lleva un rato largo. Tendría que comprar una bomba tópica, tal vez. Tendría, tendría. O hacerla, ¿cuánto me costaría hacerla? Podría tenerla por ahí, por las dudas, ¿no? Cuatro turnos, vamos a poner a hacerla. Azúcar. Y bazooka. No hay peligro de victoria turística. Hasta... Bueno, en lo que pueda quedar de partida, hasta que llegue a esas tecnologías, ¿no? ¿El adivin científico? Debería estar por salir también. ¿Qué salió? Sí, sí, salió el... La pieza acá. ¿Qué más? Esperamos dos turnos y lo quemamos. Es más o menos lo mismo, pero bueno. Esperamos dos turnos y lo quemamos. Espíritu malo ha muerto. Ya a esta altura. Creo que ya no tiene mucho sentido que protestemos tampoco. No voy a ponerme bueno con todos, ¿no? No voy a ponerme bueno con todos, ¿no? Sean de mi ideología o no sean. La cosa acá es... Bueno, nuestro desafío ahora es... Ver en qué turno, qué tan pronto podemos lanzar la nave, ¿no? Qué tan rápido podemos acelerar las cosas. ¿Diplica? No. Mantenimiento de ocho unidades. Lo que menos necesito son unidades. Esto me da... Construcción más rápida. Y mirá. Aumenta los recursos que me regala la ciudad-sextado. Ahí tengo el otro científico que acaba de salir. Vale, ahora sí ya no... Creo que no sé cuánto va a salir el próximo. Tengo que llegar como a 2.500 de fe. Los insurgentes se han convertido en... Han evolucionado, ¿no? Los barros van evolucionando, ¿no? A piratas. Después a insurgentes. A terroristas ahora. Bueno, ahora el artista. El gran científico primero aquí. Y lo vamos a quemar. Ahí. Dos turnitos ahora para la penicilina. El artista, una gran obra. Vamos a ver cómo estamos ahora nosotros en cultura, ¿no? Bueno. Básicamente nuestro principal problema sería... Indonesia, ¿no? Y Marruecos, en cierta forma. Estamos influyendo a los bárbaros. Estamos cerca de influir a Austria y a Venecia. Mirá. Bueno. Pero igual no es un gran... Vamos a actualizar este ya que está acá al frente. Vamos a tirar con este. Perfecto. Venga, lo dejamos ahí, pobrecito. La he hecho pelota. Ah, bueno. Vamos a avanzar para que no avance este, ¿no? Ahí. 30 de cultura. Bueno. Podríamos hacer un submarino también, ¿no? Para tener ahí... Pero tampoco es tan necesario, ¿no? A ver, ahora esperamos estos dos bonitos para penicilina y... Y bueno, usamos el otro científico. Los especialistas los tenemos todos ocupados, los espacios. Por ahora me quedo así. Las rutas están al máximo. Venga. Ah, ¿sí? ¿Te parece que soy débil? ¿Te parece que soy débil? No, no creo que sea débil. ¿Es igual que lo decís? A ver cuando salga la bombita atómica. ¿Qué me decís? Los hombres en nada se aproximan tanto a los dioses como... Bueno, trabajamos acá. ¿No hay especialistas ya para poner? Y vamos a acelerar. Dos turnitos. Dos turnitos. Ojo, el líder mundial. Igual ya no tengo donde sacar votos, ¿no? Tendría que llegar a las últimas tecnologías que me dan. Y pasar varias votaciones. Faltería un montón. Global Liberation. Mirá. Lo vamos a soltar. Capaz que lo soltamos. Antes de terminar la partida, soltamos a Venecia. Pero bueno. Vamos a poner 10 acá. Por ahora no quiero soltarlo. Global Liberation debe ser para... Tenga que soltar a mi... A mi vasallo, ¿no? Pero antes de terminar la partida. Porque no sé si me va a sacar ciencia. No sé qué me va a sacar. No creo que me saque mucha ciencia, la verdad. Pero no quiero, digamos... Quiero rascar lo máximo posible como para... Bueno, que esas tecnologías lleven lo más pronto posible, ¿no? Si veo que ya estoy cerca. Me faltan poquitas. Ahí lo suelto y ya está. Un tiro. Un tiro te lo saca de encima. Inca Runakunaka. Wakaiching Mikaimaki Puraita. Acuerdo de protección. Bueno. Me sacaron hacia esta. No necesito felicidad, la verdad. Te ha ido bastante bien. No sé cuánto tengo de... A ver. Si es que tengo... No, mirá. Ahora acá ya no tengo disconformes con la ideología. Estoy muy fuerte en cultura, ¿no? En el turismo también. A ver, ¿qué podemos hacer ahora? El hotel, ¿no? Sí. Vamos a comprar otra pieza de la nave. Propulsor de la nave. Y vamos a recuperar la ciudad de la nave. Y vamos a recuperar la ciudad de la nave. Supongo que con 500 será suficiente. Estamos en 910 de ciencia general. Lo cual está muy bien. Para hacer una sola ciudad. Aunque claro, tenemos dos títeres que no dan tanto. Pero algo dan de ciencia. Pero, por el otro lado, bueno. Es una partida muy atípica en cuanto a la cantidad de ciudades de estado que hay presentes en la partida. Si yo no tuviera estas dos ciudades de títeres, pero tuvieran 12 o 14, por lo menos, ciudades de estado activas. Y yo tuviera aliado con todas o casi todas. Y tuviera escolástica, estaría más arriba que va a pasar en ciencia. Incluso ya hubiéramos terminado la partida por diplomática. Pero, no. Fue muy atípica en el sentido de las ciudades de estado. No sé a dónde. Acá vamos, vamos acá. Bueno. La bomba chomica. La dejamos en la capital. Ah, bueno. Temerosos. ¿Qué pasó? No, que tiene miedo ahora. No era que tenía un ejército débil. Que ahora hay que ser mi amigo. Este por lo menos es más honesto. Este turco, la verdad. El sultán Suliman. Tan solo en el lapso de tiempo que representa el siglo actual. Una especie, el hombre. Bueno. Ahora sí que tenemos unas 8 tecnologías por delante. Y no hay... Bueno. Grandes científicos están a la vista. Vale. Después estas serían más fáciles. Bueno. Ruta anterior. Vamos a Venecia. Ah, el propulsor. Muy bueno. Venga, aquí. Ahí va. Se ven sentadas rotas juntas. Bueno. Ahora sí que no sé de dónde sacar ciencia rápido. La verdad. No, no quiero. Ya, si te doy dos. Capaz que... Ya, 6 es mi última falta. ¿No querés con esto? Bueno. Bueno. Malvarian ha capturado Vilna. Hotelcito. 2.24 de turismo. Bueno. Eh... Vamos a hacer Smelter. Y algo que me dé... La agencia de inteligencia. La ópera de siglo. Eh. No está mal, pero... Algo que me dé un especialista. Ojo. Hay un slot de especialista. Bien. Científico. No es así. No es así. Vale. Eso me va a venir fantástico, ¿no? Todo. Hacemos ahí puestos comerciales. Siempre las ciudades títere... Están predeterminadas para ganar oro, así que vienen bien las puestas comerciales. ¡Vamos a ser justos! Si no, no. A esta altura ya. No tengo necesidad. Ya. Gran músico. Bien. Bueno, vamos a comprar la otra pieza. Así ya compramos todo y... Ah, está el músico. El músico. A ver... Pasa que... Pasa que... Bueno, teníamos Indonesia, ¿no? Que nos abrió las fronteras ahora, creo yo. Ahí. Y bueno, podemos aprovechar. Ahora sí, ¿no? Y ahora juntar dinero para las dos... Ya tendría el dinero para las dos piezas que me faltan. Solo tienen que llegar las tecnologías. Qué cauteloso ahora. Es muy rara la actitud de esta gente. A ver... Bueno, no es para tanto. Todo el mundo tiene algo para decir. A ver... Este hombre, bueno. Codician tierras que son mías. No sé por qué. La verdad. Son los que más se han expandido junto con los incas. Austria... Codician tierras que son mías. Eso es lo que los tiene mal. Este no codician tierras que son mías. Pero bueno, tiene varias cositas. Este tiene muchas cositas, para decirme. Ciudad de Estado, maravilla. A ver... Este lo podemos soltar a otro poco. Ya ni me fijo en las misiones de Ciudad de Estado. Porque bueno, tengo el dinero como para ello. Otra vez... Nooo... Y además tengo las unidades que... Que me van sumando un poquito de... Ahí... Me van sumando, digo... Ya cuando tengo una política... Me suman bastante... Que influencia. Así que bueno. No hay problema con eso. Vamos a hacer un poquito random. Se regala. Regala la unidad. Venga. ¿Cuánto falta? 8. Esta oferta no será válida por tanto tiempo. Pensé que... Deme tabaco. ¿Qué pasa? Me quiere, no me quiere. A ver si podemos ponerle especialista. Y avanzar un poquito. Vale. Partido médico. Aquí de taberna. Pues de oro. Una vez. Mucho oro me puede dar esto. Vamos con Parque. Y vamos con el Liquid Stork. Que me puede dar mucho oro. Y esto también lo teníamos que hacer. Vale. Vamos a sacar un gran... 17 turnos para un científico. Bueno, teníamos un especialista acá. A ver... Sacamos el de aquí. De aquí. 9.43 de ciencia. Mejor que esto. No creo. Mirá que podamos hacer mucho más que esto. Vale. El líder está ahí peleando, pero... Lo que pasa es que está protegido ahí. Estaba protegido. ¿Dónde está? Acá, viste. Está bastante protegido. Acá no le van a molestar mucho. De esta parte. Vale. Tenemos el uranio. Vamos a hacer algo por acá. Acá teníamos tabaco, ¿no? Sí. Nuestro. Sí. ¿Quiénes son estos? Los músicos. Ah. Parece que tenían rifles, pero no son las guitarras. Bueno. Y volvió a crecer. Lo saqué de ahí. Volvió a crecer ahí. Vamos a hacer hasta el turno 3.50 y lo dejamos. Yo siempre he tenido la costumbre a lo largo de los años, ¿no? De... Bueno. Siempre he grabado las partidas completas. Sin cortes. Sin edición. Lo que pasa es que... Bueno. Obviamente... Hay momentos y momentos de la partida. Partidas y partidas. En este momento... Digamos. Lo que estamos haciendo es esperar. Para que... Lleguen esas tecnologías. Y que no tenemos una amenaza... Eh... Digamos. Cercana. De que alguien nos pueda... Arrebatar... La partida antes de llegar a esas tecnologías. Pero hay que esperar que lleguen esas tecnologías, ¿no? Ni siquiera construir las piezas es un problema. Las podemos comprar. Vamos a sacar acá. Que nos... Nos pueden regalar grandes personajes de vez en cuando en Ciudad de Estado. Y podría ser un gran científico. Este... Pero bueno... Este va a ser el anteúltimo capítulo. El próximo va a ser el final. Si todo sale bien. Si no hay nada raro. Que me puedan declarar una guerra nuclear o algo... Extraño. Eh... Vamos a mandarlo a... Ciudad de Estado. A Riga. Es muy importante para mí. Porque tiene uranio. Me está dándole. Eh... Bueno. Si no pasa nada raro. Sería esperar a que lleguen estas tecnologías. Así que... El próximo capítulo será el último. Si... Lo podremos resumir un poquito. ¿No? Podría ir avanzando y resumiendo alguna parte. Y... En cualquier momento que surja algo importante. Mostrarlo. ¿No? Un acuerdo de protección, sí. Para que no sea tan, digamos... Un poco más denso. Obviamente. A mí me gusta mostrar la partida de principio a fin. Siempre lo he hecho. Pero como ya les digo. Hay momentos a lo mejor en donde simplemente hay que esperar. ¿No? Donde ya hemos hecho las cosas como para llegar a este punto. ¿No? Hemos tenido el recorrido en la partida. Como para llegar a... A estar en esta posición. ¿No? Y... Y... Ahora resta. Que se completen esas tecnologías. Y no tenemos mucho margen. ¿No? Como para... Vamos subiendo un poquito de ciencia. En la medida que vamos creciendo. ¿No? Que va apareciendo por ahí algún edificio que me puede dar algún especialista. Pero... No hay mucho para hacer en cuanto a... Un incremento sustancial en la cantidad de ciencia generada. Porque además ya estamos casi en mil. Que digamos eso. Para tener un... Para tener un... La ciudad que tenemos. ¿No? Para el imperio que tenemos. Para el tamaño imperio que tenemos. Más no podemos... No podemos sacar más ciencia. Ya es demasiado. Estamos sacando me parece. Bueno. Bueno. Está bien. No es que me sirva mucho. Pero bueno. Más no se le puede pedir a una sola ciudad. Mira. Ah mira. Salió de ahí. Y bueno. Aprovechar el tiempo este. Para comentar alguna cosita. Entre este y el próximo capítulo. Bueno. A veces se puede aprovechar el tiempo. Para hacer esas reflexiones finales. O esas observaciones. O opiniones sobre la partida. Que suelo hacer a veces al final. Bueno. Cuando llegas a un final un poco más tranqui. Hacerlas el mientras tanto. ¿No? Sí. Estando atento. Siguiendo. Bueno. Estando atento a la partida. Para no cometer ninguna de esas chamboladas. Ninguno de esos errores que a veces suelo cometer. Eh. A ver. No sé. ¿Qué? Ah. Ascendieron todos. No puedo decir. Y tengo uno nuevo también. Moverá. Moverá. La que me querían quitar. Era esta. Ciudad de Quebec. ¿No? La que me habían quitado la vez pasada. Así que lo podemos mandar a Ciudad de Quebec. Ciudad de Quebec. Ahí está. Vale. Asignar delegados. Líder mundial. Yo. Pero no llego a los 30. No tengo de donde sacamos votos. En este caso. Sí. Ibré. El Ebrá. La que me interesa. Bien. Vale. Bueno. La verdad es que estamos generando mucho, para ser una sola ciudad, generando mucha ciencia, mucha cultura, mucho oro. La economía en este juego definitivamente no depende de la cantidad de ciudades, del tamaño del imperio, sino de la ubicación que tengamos, tener una ciudad muy bien ubicada, todas las rutas pueden salir de ahí, tranquilamente, en términos económicos, el hecho de hacer un imperio más grande, más chico, o jugar con una sola ciudad, no representa ningún tipo de problema, al contrario, si es una gran ciudad, encima es donde está puesto la compañía de cindias orientales, y se genera más oro todavía del que podría estar generando con un imperio de varias ciudades, porque claro, tengo menos pago de mantenimiento. No diría con el ejército, porque el ejército es tan considerable o más incluso del que podría tener con una civilización de más ciudades, pero en el mantenimiento de edificio estoy pagando mucho menos. ¿Qué le voy a proponer ahora? Vamos a proponer... Vamos a proponer... Y bueno, sí, no sé si me va a llegar a hacerlo ir, pero bueno, me da un gran científico gratis... No sé si va a llegar a tiempo. Así que en términos económicos es hasta más productivo jugar con muy poquita o con una sola ciudad. Después en términos turísticos obviamente no alcanza. Cuanto más elaborados son nuestros medios de comunicación, menos nos comunicamos. Como decía, en términos económicos, eso nos puede servir de esa tan buena economía para abrir mercenazgo y ganar por diplomacia, que es una victoria muy posible con una sola ciudad. Pero en este caso, bueno, nos jodió que estuviera Austria y Venecia en la misma partida y nos sacaran tantas. Pero en general, si eso no pasa... En general, si eso no pasa, sería una noción muy viable. Como decía, en términos de turismo no alcanza como en la sola ciudad. No me alcanza, me parece. Aunque hubiera enfocado la partida... Bueno, puede ser, pero digo... Un más 2.25 de turismo es difícil, ¿no? Necesitaría estar... Tal vez con dos o tres ciudades, ¿no? Enfocado en turismo desde el principio... Pudiera estar generando... Una cantidad de turismo que me alcanzara para ganar la partida. Con una sola... Creo que no alcanza, en general. Bueno, una gira de conciertos... En términos científicos, bueno, ya se vio. Al menos el emperador sigue. Inkaru Nakunaka, Wakaichin Mikai Makipuraita. Esta oferta no será válida por tanto tiempo. Ah, bueno, sí. Está bien, que sea justo que haya aperturas por tres debemos dar. En términos científicos, el emperador sí alcanza, ¿no? Si la ciudad es súper y si vamos a potenciar mucho lo que es la ciencia, ¿no? Bueno, ir rápido por... Yo fui rápido por el colegio, muy rápido por el colegio nacional. Muy rápido por la universidad, por la escuela pública, ¿no? Muy rápido, para... Bueno... Como tengo una sola ciudad y no tenía mucho que hacer, bueno... Fui... Pude ir muy rápido por ello. Para compensar el hecho que tenía una sola ciudad. Por las tecnologías que me potencian la ciencia... Mejor dicho, por las políticas que me potencian la ciencia. De... Esto ya está, sí. Vamos acá. El racionalismo, por la escolástica que es muy importante, ¿no? Si ya... Al principio comenté que la economía puede ser un punto muy fuerte. Eso nos daría, con mecenasgo, un control muy grande de las ciudades-estados. Y la escolástica, en gran medida, nos daría la ciencia que no nos están dando las otras ciudades que no tenemos fundadas, ¿no? Es muy importante también la escolástica, en un desafío de una sola ciudad. O jugando con venez. Es bastante importante. Bueno, ya nos pasamos. Vamos a hacer un poco más y ya está. Vale, tenemos la productividad ciudad grata... ¿Qué? Vamos a hacer... Vamos con esto. ¿Otra más? A ver... A ver... Venga... Ya prácticamente hasta terminé... ... toda la rama... ... de la ideología, ¿no? Oficina de visitantes, que bueno que está aquí. En términos de cultura, específicamente también, generamos mucha cultura, no tenemos el costo ampliado de las políticas, que se va ampliando por tener una mayor cantidad de ciudades. Las ciudades títeres no amplían el costo de las políticas sociales, pero sí encarecen un poco el costo de las tecnologías. Así que por eso, hace regalo. Hace regalo. Hace regalo. Por eso es que las políticas sociales no nos cuestan tanto como si tuvieran unas cuantas ciudades. Pero además generamos mucha cultura, precisamente porque nos enfocamos solamente en nuestra ciudad. En vez de hacer otro tipo de cosas, colonos para expandirnos y demás. Eso nos permite hacer una mayor cantidad de maravillas. que nuestra única ciudad sea más productiva, porque al no hacer colonos va a crecer más rápido, nos vamos a enfocar netamente en ella, va a ser más productiva, va a poder hacer maravillas, va a poder enfocarse más en las maravillas. Eso la va a hacer más poderosa y bueno, es como una bola de nieve, como es nuestro único punto de interés, nuestra única ciudad, la vamos haciendo más y más y más y más poderosa. Lo más poderosa que se pueda, dependiendo de su ubicación geográfica y de las posibilidades del terreno, que tengamos, que hayamos salido, pero bueno, es nuestro único punto de interés, ¿no? Entonces, la vamos haciendo, ahí está, ahí cae la clave de la victoria. Si no es lo suficientemente poderosa, no podríamos ganar, ¿no? Imposible que estuviéramos generando más de 1000 de ciencia. 765 de cultura, 462 de dinero, si no fuera muy poderosa la ciudad, es la clave un poquito, de una victoria de una sola ciudad, el poder de esta ciudad. Vamos con la torre SN, dime, más una de la población, no es que me de mucho, la verdad, porque con una sola ciudad, más una de la población, más una de la felicidad, pero bueno, es que... ¿Qué más da? Si ya que lo tenemos... Y no tenemos especialistas, eh. Bueno, ¿qué es? Ya hablamos del oro, de la cultura, del turismo... El ejército estuvo fuerte, bueno, ya vimos que la limitante de la cantidad de unidades, ¿no? Para una victoria por dominación tendríamos esa limitante de la cantidad de unidades. Además, probablemente... No, no sé si voy a actualizar, eh. Si no, lo necesito. Vale, vamos con todo con esto... Bueno, todo no, porque quieren anular financiación científica. Y eso no lo quiero. No anular financiación científica. Como les digo, eh... Una victoria por dominación tendríamos problemas con una sola ciudad, ¿no? Sería más complicado. Tendríamos que dedicar la ciudad mucho a crear unidades. Es algo que juegue con esta civilización que te regalas un montón. Pero si no, tendrías que desviar la atención de la ciudad para crear unidades, lo cual no es la idea, porque tenemos que hacer todo en esta ciudad. Tendríamos la limitante del número de unidades. Entonces... Vamos a hacer... Bueno, a ver... Si hacemos el hardware... Sí. Y además, eh... Bueno... Si vamos a ganar por dominación, tenemos que tener el control del resto de las capitales, aunque sean títeres, ¿no? Entonces terminaríamos la partida con una sola ciudad, pero con... No sé... Por lo menos 5, 6, 7 títeres, ciudades títeres. Lo cual tampoco creo que es la idea de un desafío en una sola ciudad, ¿no? Y bueno, por último nos queda la ciencia. Que ya vimos, ¿no? Ya comenté igual de la ciencia. Si vamos muy rápido por... Por los edificios científicos y el colegio nacional y todo, podemos compensar un poco estar en una sola ciudad. Si la ciudad es muy buena, va a generar mucha ciencia, aunque sea una sola. La escolástica, como ya comenté. Y bueno, es posible ganar... Por victoria científica. Aunque todavía no gané, la verdad. Pero bueno, está cerca. Vamos por esto. Vamos a sacar esta tecnología y lo ve. Ah, y la Estación Espacial Internacional, venga. Se desestima, se aprueba. Lo que yo quería, vale. Es posible en Emperador, es posible. No sé realmente... Si en Inmortal sea posible. Porque claro, ahí... El problema de jugar con una sola ciudad es que... Bueno, básicamente... Estamos limitados de entrada, no podemos... Hasta cierto punto puede darnos la ciudad, pero... Y no sé si... Realmente no sé si... En Inmortal... Podríamos llegar a una situación así, digamos... De poder tener una victoria científica. Generando, como estoy generando ahora, 1050 de ciencia... Bueno, sí, porque... No he ganado generando... Eso o menos ciencia... Con mi Tres Científicas en Inmortal. Y además el turno, ¿no? 361 es un turno... Que ya es un poco avanzado para dificultad Inmortal. A ver... A ver, este lo dejamos por acá. Aunque hay que tener en cuenta... Que la incorporación del mod Barbarian se vuelve a la partida... Alarga un poquito... La duración de la misma, porque atrasa a todo el mundo. ¿No? Los bárbaros son muy peligrosos... En todo momento, pero principalmente... En los comienzos de la civilización, cuando todos se quieren expandir... Ahí están los bárbaros retrasándonos, ¿no? Haciendo que el progreso sea... Y la expansión sea más lenta para todos. Yo en este caso no tuve expansión, pero si la hubiera tenido... Bueno, también hubiera sufrido... ¿No? Hubiera tenido que... Retrasar un poquito más la expansión para crear más unidades militares... Para poder defender... A los colonos y a los... Que vayan a fundar nuevas ciudades de los bárbaros, ¿no? Entonces en sí mismo... La... El bárbaro ya se vuelve, hace que la partida dure... Un poco más, ¿no? Pero bueno, no sé realmente si... Si fuera factible... Una victoria... O sea... Bueno, factible es, pero digo... No sé qué tan... Cercana sería una victoria científica... Con una sola ciudad en inmortal... En realidad, obviamente no... Imposición, porque ya... Ya es... Muy difícil ganar jugando normal... Si nos limitamos a nosotros mismos... Estamos hablando de victoria científica, ¿no? Yo creo que la victoria diplomática sí... Está mucho más al alcance de la mano... Con una sola ciudad... Tanto con... Y... No solo con Venecia, que ya está preparado para jugar con una sola ciudad... Sino con cualquier... Civilización haciendo el desafío de una sola ciudad... La victoria diplomática está mucho más al alcance... En inmortal... Y en... Incluso en deidad... Vamos a dejarlo acá... Si no pasa lo que pasó acá, ¿no? Porque... Te sacan demasiadas ciudades de estado... Vamos a ver... Y te la deshabilitan... O casi te la deshabilitan... O te la hacen muy tardía... Vale... ¿Puedo comprar alguna pieza? No... Tengo los tres propulsores... No... Bueno, hacemos este turno... Que llega a la próxima pieza y ya está... Y lo dejamos ahí... Para la próxima... Poder... Es... Que se... Me lo... Al final iba a terminar el 250... Y me quedé un poco... Digamos... Haciendo un comentario... Sobre las posibilidades de jugar con una sola ciudad... La civilización, bueno Depende Si es una civilización como esta Que tiene alguna bonificación de la producción Mejor, ¿no? Ya que tenemos una sociedad que sea lo más productiva posible O que crezca muy rápido, ¿no? Algo que nos dé una bonificación Que podamos aprovechar, digamos, en ese sentido Para que la ciudad O sea, cualquier civilización que haga que Nos dé una ventaja Para que nuestra ciudad pueda ser Más fácilmente una super ciudad Es decir, sea un bonus de producción Sea un bonus De ciencia, sea un bonus de alimento Vamos a completar directamente todo lo que es Aunque esta, la verdad, no Me sirve mucho Todo, todo, todas Las políticas acá En sí mismo es eso Toda civilización que tenga algún bonus Que haga que Que con una sola ciudad Podamos producir más de algo Nos va a servir un poco más Nos puede servir cualquier civilización Pero Nos va a servir un poco más Para este desafío de una sola ciudad Bueno, lo dejamos por aquí En el próximo capítulo completamos esto Nos quedan Bueno, yo creo que ni voy a tener que hacer Digamos, cortes Porque con el científico que llegue ahora De la estación Del Espaciato Eso, el proyecto Que me daría Más una producción De los científicos Más una ciencia De los ingenieros O sea, me daría más ciencia Haría que las políticas lleguen Que las tecnologías Estas últimas Lleguen más rápido Que me daba un científico gratis No hace falta hacer cortes Me parece Está bastante cerca El final de la partida Así que vamos a poner Este motor Y me queda mi dinero de sobra Para comprar la última Así que bueno Más o menos Ese es mi análisis De De las posibilidades De jugar con una sola ciudad Vamos a comprar una caravana Así Maximizamos el oro también Y bueno Ya creo que estamos cerca Nos falta una sola pieza Y podemos acelerar Bastante rápido Estas tecnologías Así que Espero que les haya gustado Les mando un saludo Muy muy grande a todos Y nos vemos en la próxima Si todo sale bien En el último capítulo Muchas gracias Por acompañarme Y bueno Nos vemos Chau Y bueno Tu miras Adiós Muy grande a todos Gracias por ver el video.